María Soledad Loéva Nucantú nació en la capital zacatecana el 26 de marzo de 1959, una ciudad que, dicen, tiene rostro de cantera y corazón de plata. Es licenciada en contaduría, pero con los años se decantó por la función pública, primero como integrante del Partido Revolucionario Institucional y actualmente como miembro del Movimiento Regeneración Nacional Morena. La senadora Luéva no fue subsecretaria de Finanzas del Comité Estatal del Revolucionario Institucional y más tarde titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de su Estado, tierra de mineros, agricultores y pintores de alto vuelo que alcanzaron el grado de coronel. En 2013 fue electa diputada plurinominal en el Congreso Zacatecano. Tres años después contendió a la presidencia municipal, pero no consiguió los votos necesarios para gobernar la gema colonial del norte. En 2018, Soledad Loéva no fue electa senadora de la República, donde se desempeña como presidenta de la Comisión de Administración. Además integra las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, de Estudios Legislativos Primera, de Puntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores Europa y de Turismo. Orgullosa de pertenecer a la que en 2021 fue designada como la capital americana de la cultura y heredera de una de las grandes victorias de la Revolución, la senadora Luéva no hoy cierra filas del lado de la 4T en esta gesta de transformación que se dirime en la Cámara Alta a través de la política. Ella es la senadora María Soledad Loéva no Cantú.